Well, hello casitas guapas, que tal va eso, mi nombre es... Noop, kak Estamos de regreso una vez más con Dabber of Spear para todos ustedes y... Oh, we're gonna have a good time Vale, como bien sabéis ya hemos continuado un poco con el asunto de la guerra Hemos ya superado unos cuantos asuntillos sucediendo entre manos Nausus no creo que esté muy feliz con toda la situación But anyways, ahora Zayn está con nosotros en la taberna No sé si va a ser temporalmente, eternamente, I don't care Pero de cualquier manera vamos a ponernos manos a la obra entonces Para continuar en adelante con este asunto En la siguiente misión parece que tiene relación también con la guerra Ahora mirándolo en este asunto Solo nos quedan esta parte y la siguiente para solucionar el pinche asunto de la guerra de una vez por todas Estoy dispuesta a ir por todo Así que veamos, al menos dos días han pasado I guess this is keep time, ah Oh, wait a second, parece que Wither quiere algo Le evité un favor que pedirte ¿Qué pasa Wither? Necesito algo de ayuda con una tarea ¿Oh? ¿Qué sucedió a nuestro increíble camarero que mantiene la taberna funcionando todo por él solo? Hey, tú eres el que elevó mi carga de trabajo ¿Yo? Bueno, tú podrías no saber esto Pero me encargo del servicio de colada aquí también ¡Ah! Creo que ya sé de qué es esto Con más invitados, eso quiere decir más ropas para lavar ¿Tenemos servicio de lavandería aquí? Tú miras hacia arriba para intentar recordar si alguien te dijo esto antes No que yo recuerde Cuando miras de regreso a Wither, Eve de repente está detrás de él ¡Ah! ¡How! Olvido mencionar esto, pero solo uso agua caliente para las ropas, para mis ropas y las del joven maestro ¿De dónde viniste? ¡Es lo que yo me estoy preguntando! El Wither asustado salta hacia ti Como líder mayordomo, como cabeza de... Como líder mayordomo hacia el joven maestro Me he vuelto un maestro aproximándome a los miembros del staff silenciosamente para no distraer al joven maestro ¡Eso es aterrador! Seguro, aguas cálidas para ambos tus ropas y las de Flo Eso va a costarte el doble Eve saca algunas monedas de su manga y las dirige a Wither El dinero no es problema, Eve se agacha y se va Bueno, Wither toma una profunda respiración y descansa sus manos sobre sus caderas Él gira su atención de regreso a ti Como estaba diciendo, sí, tengo muchas ropas que lavar y necesito tu ayuda para secarlas por mí Podría pedirle por una recompensa A ver, vamos a ver Esto ya hemos ideado Lo de dealing with the devil No lo he hecho todavía Quiero hacer aunque sea esta parte de la guerra en primer lugar Como tratar de seguir un orden Incluso a pesar de que esto a veces no tenga un puto orden A ver No Ah, aquí está Día de lavandería Día de lavandería con este Wither Después de conocer a Pari y cumplir la wea de lo de la casa de baños Te pedirá Pedir por una recompensa solo te conseguirá una cerveza Mientras no pedir por una te consigue dos Te consigue dos A ver It's beer It's beer Like Who am I? No pedir recompensa Let's fucking go Vale, te ayudaré Tú eres tan dulce Solo por ser tan amable te daré dos cervezas una vez que este trabajo esté terminado Gracias Entonces toma esto por ahora Wither te dirige una cubeta llena de ropas diferentes ¿A dónde quieres que las cuelgue? En el cobertizo Hay una cuerda colgando en el primer establo Es lo más cercana a la puerta Solo cuélgalos ahí Vale Entendido capitán He dejado la cubeta de ropa en el canero Tiene algunas de mis mezclas especiales dentro para que las ropas no apestarán incluso si son dejadas por un largo tiempo Con eso dicho no las quiero colocadas en una cubeta y vagamente secándose Así que eso es donde vienes Me dirigiré al ganero yo mismo después de que haya acabado con las ropas de Evie Flo Esto podría tomar un rato Así que buena suerte No problemo Bueno I can't do that Ya que está aquí mismo Recuerdas la tarea de Wither para ti Cierto Hora de secar estas ropas Tra la 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 Tú giras hacia la derecha y hay una cubeta sobrellena con ropas que Wither ajustó a un lado So justo a la vez que tú te rollas para mirarlo Eh para mirarlo Wither entra Hello Oh ey no esperaba atraparte aquí ¿Has terminado con las ropas de Evie Flo? Si gracias a Dios Tengo a Evie vigilándome sobre el hombro todo el tiempo Él no pararía de corregirme sobre la apropiada manera para lavar una camiseta Pobrecillo bonito De cualquier manera necesito seguir sus instrucciones específicas colgando ropa para que terminaré aquí Solo cuelga tu pila en el punto usual Tu asiento es para mostrarte que lo comprendes Wither se aleja de la parte trasera para colgar su cubeta de ropas Y dando tu atención de regreso a tu cubeta Recoges una camiseta blanca y la colocas sobre la cuerda que cuelga en frente del establo Estaría bien una imagen ahora tal vez de estos dos haciendo algo O así La tarea es bastante simple así que tu cuerpo se mueve automáticamente Tirando de tela tras tela y colgándola Simple ¿Ven? No es tan difícil encargarse de la colada people Do it Después de la quinta camiseta blanca Todas las cuales asumes que pertenecen a Snow Tú tiras de un par de calzoncillos blancos Uy Uy ¿De quién será esto? Esto es El tesoro del dragón En tus manos está el calzoncillo de Hakan Su poderosa esencia sigue permaneciendo a través de la tela Incluso después de que ha sido lavado Dean boy ¿Tanto? Tú te sientes tentado Uy 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 Padre nuestro que está en el cielo Ni siquiera soy cristiana Why am I doing this? Algo pasa si sencillamente decido hacer esto No solo con cervezas La tarea es bastante simple Y diviértete Realmente puedo hacer bastante lo que yo quiera Chicos No hagan esto en casa Tus urgencias llaman por ti Solo una holisqueada no haría daño Dándote la vuelta Tú ves que Wither está ocupado intentando colgar una Una Un gran pijama rojo Oh Huele fantástico Levi Holisquea más fuerte Asegurando de que la costa está clara Traes el calzoncillo cerca Y tomas una profunda holisqueada El olor tanjante De calzoncillo mezclado con la esencia Floral Del fluido de limpieza que Wither usó Es un gusto para tus sentidos Tu mente es transportada a la imagen de Hakan Permaneciendo justo delante de ti Y eso que ya hemos hecho cositas Agarrando la parte trasera de tu cabeza Y presionando tu nariz más profundo en su Madre mía Hakan Uy Tu momento de fantasía termina instantáneamente Y una gota de sudor frío cae del lado de tu rostro El rostro de Wither se inclina cerca cerca del tuyo Y susurra en tu oído Será mejor que regreses a colgar aquellas ropas Y no le contaré a nadie sobre lo que vi Wither somos amigos Somos amigos ¿verdad? Silenciosamente asentiste y procediste a colgar el calzoncillo Ignorando el momento incómodo Tú solo Tú tenías solo ahora rápidamente colgando el resto de las ropas Polalalala Día de colada Nada malo he hecho Todo está bien Todo está bien Why are you looking at me like that? Wither completa su trabajo al mismo tiempo que tú Tú no te atreves a mirarle a los ojos después de lo que hiciste Pero todavía me das esas dos cervezas ¿verdad? Bueno, como prometí, aquí está tu recompensa ¿No tienes dos cervezas? ¡Fagia! Gracias Oh, no estés tan avergonzado He visto peores Tu rostro arde incluso más rojo Si tú alguna vez quieres algo de tiempo libre con nuestro calzoncillo Puedes venir a encontrarme y ayudarme a colgarlos de nuevo ¡Oh! Tú dejas soltar un bajo gruñido La vergüenza es demasiada Wither Sin dar una respuesta te das la vuelta y dejas de la... El granero Caminando de regreso ganéltas de cuenta de que nunca Ni una vez viste un calzoncillo de snow Oh Always ¿Debería preocuparme? Obviously not I want to see if he hates me Si sigue odiándome Levi, pensaba que te dije que necesito algo de tiempo para mí solo Lo siento, es solo... Sé lo importante que es obtener tus nuevos reclutas No sé qué más decir Nausus suspira y seca su rostro Sé que lo intentaste, solo necesito tiempo Quizá es mejor si pretendemos que nada de esto sucedió No creo que sería bueno para ninguno de nosotros si no nos movemos pasado esto Quizá deberías regresar después de mañana Creo que terminaré para entonces Ok, y entonces él se va Mañana Entonces definitivamente mañana Nausus debería estar bien conmigo No problemo Mmm... ¿Qué puedo hacer ahora? Ok, al final Teniendo en cuenta de que aún queda un día más supuestamente para que suceda todo el asunto Con referente a la guerra y ese tipo de mamadas He decidido regresar a la pequeña ciudad de los demonios y ese tipo de cosas para hacer al final la misión de Dealing with the devil Eh... O demon... Ah, it's devil It's fine then Teniendo en cuenta de que ya me he pasado alguna que otra misióncita que ya anda de por medio Con todo el asunto de la guerra Ya, solo quitándome cosas de encima y stuff Así que a ver, se supone que tengo que visitar de nuevo donde estaría el gran Dujon Cerbero Y se supone que es algo muy simple Tú entras a la oficina del perro infernal una vez más Parece estar ocupado con más papeleo que antes Y aún así Ren permanece dormido Ren siempre permanece dormido Hola a vosotros tres No te escuchan Bells parece estar destrozando su pelaje intentando hacer sentido de los documentos en su mano Mientras PAMP está tecleando lo que parece ser una carta complicada o informe una y otra vez Ren ronca Hola, ¿alguien aquí? Finalmente mira de su trabajo para darse cuenta de tu presencia Aló, ¿tú sigues aquí? Si tú estás aquí para un reembolso necesitaremos el recibo del objeto y tiene que ser su empaquetado original No estoy aquí por eso Entonces, ¿por qué estás aquí? Para asegurarme de que no hay más ataques de demonios Para comprender lo que es esta ciudad, por ejemplo Estoy aquí para averiguar de lo que se trata toda esta ciudad ¿Qué es lo que hace? Solo toma un tour por la ciudad si tienes tanta curiosidad Él no puede Recuerda, cerramos ese servicio por el riesgo de seguridad de un grupo de tour cayendo en la lava Oh, sí ¿Vosotros dos no podéis contarme más sobre la ciudad? No Parecemos como que estamos libres para hablar todo el día Todo este trabajo está quemándonos ya Debería haber alguna clase de castigo para tu clase que nos molesta con preguntas sin parar ¡Ais! Benz tiene razón Perdimos Ren aquí hace 30 años Ahora estamos atascados con todo este trabajo Además, cada miembro del staff está increíblemente ocupado después de la audición Será unos buenos 100 años antes de que incluso uno de ellos tenga tiempo libre para ayudarnos Así que estás diciendo que si tu tercer compañero estuviera despierto ¿Tendrías tiempo para responder a mis preguntas? Ambos agitan sus hombros You need a coffee That's all you need Benz entonces abre su boca y deja soltar un gran bostezo Oh, no, está sucediendo ¿Qué? No, eso no fue un bostezo Solo estaba... ¡Ah! Mordiendo el aire No trates de engañarme No estoy teniéndote quedado dormido tan bien y dejándome con todo este trabajo No soy sonoliento, maldita sea Mira, puedo trabajar bien Él aguanta uno de los documentos hacia su rostro El actual pa... De nuevo él abre su boca y deja soltar un largo bostezo Ah, ok, eso es suficiente Pam, se da la vuelta hacia ti con una mirada desesperada en sus ojos ¿Yas? Tienes preguntas, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos un trato? Podríamos necesitar una copa de esa bebida amarga de frijoles Tú nos ayudas y podríamos considerar responder a tus preguntas ¿Una bebida y tú responderás hacia cualquier cosa que quieras saber? Trato, ¿dónde puedo encontrar esta bebida? La bebida en sí no está en venta, pero puedes comprar los frijoles para hacer la bebida Son los frijoles Podemos hacer la bebida nosotros mismos La tienda está justo enfrente de aquí No lo echas en falta Él ni siquiera se necesita molestarse en regresar Estoy muy... No escuches a este Aquí están las monedas para cubrir en la compra Él te lanzan algunos bitcord Tienes 10 bitcord La última cosa que escuchas a la vez que dejas la oficina Es Bells bostezando muy altamente Bueno, necesitan ayuda Is this place... Ok, bienvenido ¿Qué tomará? ¿Qué tiene? Echa una ojeada Ok, aquí están los frijoles Tienes... Oca And it's so simple as that It's so simple as that Tengo las cosas Perfecto, deberíamos ser capaces de tener un respiro por un rato ¿En serio? Pensaba que vosotros dos nunca podíais parar de trabajar Si no nos permanecemos en forma No seremos capaces de trabajar para nada Esto es solo parte del trabajo Ahora sienta tu trasero por aquí Y únete a nosotros para la bebida O si no... No se me ponga agresivo, por Dios Que tengo asuntos resolviéndose Justo a la vez que el cerbero se levanta El escritorio se mueve en sí hacia un lado Un par de sillas metálicas Y una mesa pequeña redonda Se materializan... Se materializan... Delante de ti Siguiendo el liderazgo del jefe Tú tomas asiento en frente de él Conjura una mesa de cortar Y... Un... Un ruillete en la mesa Hay también una tetera fluyendo Que parece como un fuego azul mágico Que está sobrepasando a su derecha Tú observas cuidadosamente a la vez que desprende los frijoles Sobre la mesa de cortado Un pedazo de papel aparece al lado del rostro de Bells Lo agarra y lo coloca sobre los frijoles Con el ro... Con el... El rollo Golpea fuerte los frijoles Estamos viendo todo un proceso maravilloso de café Tú te estás sorprendido por el ruidoso sonido Ambos de las cabezas se ríen hacia ti Mientras continúan encargándose de los frijoles El papel que cubre los frijoles lentamente pierde su forma Y fequea Entonces presionan el rollo en lo alto de los frijoles Y giran la punta lentamente en tu dirección Entonces... Le regresa hacia ellos Su agarre es fuerte a la vez que observas sus músculos en sus brazos fortalecerse Y voluptuar con cada empujón del rollo Tus ojos no están más prestando atención a los frijoles En su lugar estás observando hacia lo alto de su camisa desabotonada Sus pectorales redondos parecen moverse en sincronía con sus brazos fuertes Cada empujón hacia adelante hace sus pectorales flexionarse y presionar hacia arriba contra la camisa Amenazando con romperse a través de ellos por en cualquier segundo El sonido La retera silbando te despierta de tu trance I mean what was happening Justo a tiempo El perro infernal toma los frijoles aplastados en una mano E invoca una taza con un pequeño papel de filtro en lo alto de ella ¿Para qué es el papel? Esto Empieza desprendiendo agua caliente sobre el filtro para que se pegue hacia los lados de la copa Entonces coloca los frijoles aplastados en el papel antes de desprender el agua caliente sobre ello Tu observas a la vez que un líquido negro comienza a llenar el vaso de vaco En dos minutos el vaso está mayormente lleno Así es como se hace un café evidentemente Quita el filtro y lo lanza al aire El papel da vueltas y arden llamas Hecho Toma su asiento y observa la bebida Pam suspira agotadamente mientras Bell se aprieta sus dientes ¿Tú piensas que es extraño porque parecen infelices de tomar la bebida? Pam trae la copa hacia sus labios y la holisquea Él instantáneamente está repelido por el olor Imaginaré que no es de su gusto ¿Sabes qué? ¿Por qué no compartimos algo de esto? Tú agitas tu cabeza en protesta Insistimos No te dan una oportunidad de decir no de nuevo Tasquean sus dedos y una copa aparece delante de ti Tu corazón empieza palpitando duramente Si es una bebida incluso que el jefe demonio de la ciudad no le gusta ¿Qué sería para ti? La mitad del contenido de su copa va hacia ti Empuja tu copa más de cerca hacia ti con una sonrisa traviesa en ambos de sus rostros Brindis, brindis, pero si el café está rico Tus manos tiemblan a la vez que alzas a mano para recoger la copa Rayando la copa cerca hacia ti El olor frutuoso de la bebida ronda hacia tus fosas nasales Huele seguro para beber y así tomas un sorbo La amargura de la bebida te golpea como un puñetazo hacia las papilas gustativas Tú rápidamente empujas la bebida lejos ¿Qué demonios es eso? Es café Las dos cabezas ríen histéricamente hacia ti Sí, es la bebida amarga para ti Panfa agarra su copa y ahoga toda la cosa de una sola Belle se agita su cabeza profusamente Sacando su lengua similar a como los niños racionan cuando han ahogado una bebida amarga Nunca se vuelve más fácil cada vez que bebemos esto Juro que un día voy a torturar a ese vendedor de frijoles No podemos, el tipo es el único demonio que los reúne Los tuesta y vende estos frijoles Tú sacas tu lengua esperando que el viento soplara la amargura de tus papilas gustativas Ya tarde, ya se quedó ¿Qué es esa cosa de cualquier manera? Solo llamamos la bebida de frijol amargo Está hecho de estos frijoles especiales que crecen alrededor de aquí Entonces en el infierno crece el café De regreso cuando Ren estaba despierto Con razones infernal ¡Cállate! Nos beberíamos galones de estos para mantenernos despiertos Con el tiempo la cosa solo perdió su toque Aclara la mente al menos Bueno, lo siento de escuchar eso Así que sobre aquellas preguntas ¿Qué hay de ellas? Ambos dijisteis que las responderíais Si os traía vuestros frijoles, chicos Creo que dijimos que lo consideraríamos ¡Qué hijo de puta! Sí, no dijimos nada sobre hacerlo ¿Tú? La urgencia de golpearles en la cara Se desvanece tan rápido como aparece Es una extraña experiencia Como que algo saltó a tu mano Y tiró un pedazo de ti Y aún así no te importa No debería siquiera haberme molestado con ayudaros Como si tuviera selección Aquí No lo hemos usado Quizá puedas mantener esto como un souvenir Lanzan los frijoles de café Que quedan hacia ti ¡Oh! ¡Uh! ¡Tengo café, chicos! ¡I got coffee! Bueno, ahora sí me permiten Yo me llevaré esto Porque soy una persona Que sí los aprecia ¡Uy! ¡Uy! Y yo he entrado aquí para ver a Nausus Para ver si por fin me perdonaba ¿What? La villa de los lagartos está a rebosar con energía Muchos de las personas de la villa Están corriendo por el pasaje de madera Poniendo hojas verdes Con brillantes flores amarillas Juntas en lo alto de sus puertas Los niños se reúnen en la puerta de las escaleras Hacia el escenario ceremonial Parecen estar practicando cantando una canción Tú luchas para pasar a través de la multitud Pero te las arreglas para empujar a través Hasta que alcanzas al dependiente de la tienda Eh... Déjame adivinar ¿Preparaciones para el festival? Eso es cierto Todos se están animando para decorar el lugar Y los niños están practicando la canción del festival Trae a mi viejo corazón alegría Viendo tantos rostros felices Pero tú no deberías estar aquí, joven El jefe Nausus está buscándote ¿Por mí? ¿Para qué? Él puede contarte más Los guardias estaban preguntando alrededor por ti Ahora ve con él Tú no querrás mantenerle esperando Uy, a saber qué querrá Nausus Ya me has perdonado ¿Verdad, bebé? Entrando a las cámaras del consejo Ves a Red hablando hacia Nausus Que se sienta en su trono El consejero está aullando sus preocupaciones hacia el jefe Será imposible para nosotros reunir de regreso todos aquellos frutos a tiempo para la ceremonia ¡Oh! Recuerdo a mi pareja comentando algo sobre esto I remember it ¿Qué hay sobre nuestro suplemento regular de comida? Vamos jefe, piensa sobre los niños Han sido mantenidos por tanto Al menos necesitan un día de diversión Simples granos no van a funcionar ¿Y tú estás seguro de que los toros no robaron las frutas la última noche? Estoy seguro Aquí, mírate a esta marca de mordisco Cualquier cosa que sea no es un toro o lagarto Red dirige a Nausus una manzana verde medio comida ¿Me gustan las manzanas verdes? Vale Miraré sobre ello, Red Asegúrate de que los preparativos para el festival van como son planeados Pero mantendremos la ceremonia real hasta que podamos tener los frutos de regreso Lo haremos jefe Nausus Red se va Nausus entonces balancea la mano hacia ti para que vengas a él Hey Nausus, así que escucho que tienes un problema Un gran problema El éxito de este festival es importante para los esfuerzos de la guerra No dejaré que la moral de la gente caiga a causa de unas cuantas frutas Levi, cuento contigo para tener aquellas frutas de regreso Sin ofender, pero ¿por qué no puede Silly conjurar algunas nuevas frutas en su lugar? Nausus gira sus ojos hacia ti Porque él no puede Cuando por primera vez conocí a ese Naga Él me dijo que él solo sabe magia relevante al combate ¿Y hacer comida no es relevante al combate? No para él, así que yo... Nae Toda la villa realmente necesita tu ayuda Enviaría a mis hombres, pero están preocupados con mantener a los guardias de otros suplementos Y ayudar con los preparativos Así que tomarás el trabajo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Antes de que me lance con cualquier cosa Porque me conozco Me conozco El festival, aquí está Menos dos días pasen Tarapen Entras a ambas villas Entrando a ambas villas Se te recordará del festival para los lagartos Y el fuego para los tolos va a suceder pronto Uy, qué problemón Así que todos están trabajando fervientemente para asegurarse de que todo esté preparado a tiempo Ambos jefes demandarán tu presencia en sus cuartos Por la misma petición Alguien robó muchas frutas vitales para ambos festivales Y tú eres el único confiable para encontrarlas y traerlas de regreso Uy Esta misión en sí es solo una Hablar Hacia el encargado de la tienda de la villa para conseguir algunas bolsas E ir a buscar por el ladrón para recuperar las frutas en cualquier manera Tú no tendrás indicaciones útiles Pero primero se supone que visites el lugar donde peleaste contra el jefe demonio ¡Ay Dios, qué tiempos! El primerito de todos Entonces el lugar donde encontraste al espía lagarto Ahora enfrentate a la primera Vale Esto es con referente a un jefe Y a ver Según esto, sin embargo Y la parte más importante Es que hay varios desenlaces según esto Mi pareja se ha estado cagando muchísimo en el hecho de cómo terminaron las cosas para él aquí A través de esta misión I can do the same Así que a ver Veamos Esta vez no hay ruta neutral Eso, darle las frutas de regreso a los lagartos o a los toros También si invitaste o no a Zane durante la parte 3 importa Así que tienes en sí 4 finales Darle la fruta a los lagartos Zane está en la taberna Tú participarás en el festival Si el trío de lagartos sigue vivo de la parte 2 Y Chupi Debería seguir estando Puedes o hablar hacia Silly O disfrutar una tonta escena con ellos Iría por la tonta escena A la mañana siguiente aún así Tú despiertas con las noticias de que un campamento de lagartos Recientemente fue atacado por los toros Nausos puede estar menos o más sospechoso de ti Dependiendo de cómo actuaste aquí en las anteriores partes De regreso en la taberna Snow inmediatamente te dice que Zane regresó herido Oh no, esto va a ponerse serio Dar las frutas Él no está en la taberna But he is Entonces Si le diera las frutas a los lagartos Y con Zane en la taberna Esto es lo que sucedería Ahora Si le diera a los toros A ver Either way or another La verdad es que Va a liarse de cualquier forma So Mi pareja me ha dicho muchas veces Que debería ir más Por los lagartos En este caso I guess it's fair Pero supongo que es bastante justo Así que Yeah, of course Toma el trabajo Bien, entonces habla hacia el encargado de la tienda Ella te provendrá con un saco para llevar de regreso las frutas Es mucho Casi 500 piezas Si cualquiera Quien quiera que los robó No las ha comido la mayoría de ellas Vale Toma esto contigo Podría ayudar Nausos te dirige una fruta medio comida Ok, supongo que para holisquearla Él entonces llama a uno de los guardias A la sala del consejo Menciona hacia la encargada de la tienda Que instruía a Levi de ir donde el ladrón vino Ha provenido con las herramientas y direcciones que él necesitará También actualiza a los guardias afuera de la choza de la tienda Sobre el envolvimiento de Levi No hay mayor cosa en su investigación El guardia senta y deja el cuarto Nausos camina más cerca y ti pone una mano sobre tu hombro Más de cerca Los anillos oscuros bajo los ojos de Nausos Pueden ser vistos Tan claros como el día Mantendré el inicio del festival hasta que regreses Ahora ve Tengo algo de trabajo con el que lidiar Sí, haré mi mejor posible Nausos se siente y se va Pero espérate, espérate ¿Ya me has perdonado? ¿Ya me has perdonado? Pero dime algo Dime algo aparte de eso Come on I want you to... Never mind then Supongo que entonces tendré que encargarme de este asunto First of all Vale El encargado... I think it's this one Ya... Hola Nausos me puso a cargo de la investigación de frutas desaparecidas ¿Sería tan amable de mostrarme donde las frutas estaban almacenadas? Querido, estaría feliz de ayudar Antes de que vayas podrías necesitar estas Saca unos sacos de su mostrador y los dirige hacia ti Gracias, me estaba preguntando como recogería todas aquellas frutas Todo es para lo mejor, querido Una vez que tengas todas las frutas puedes dejarlas caer aquí Las tendré limpiadas y preparadas para el festín Entendido ¿Dónde está la choza, por cierto? Es fácil de encontrar Aquí están las direcciones Con las direcciones de la encargada de la tienda te las arreglas para encontrar la choza de almacenaje La choza de almacenaje parece bien desde la parte frontal Pero una rápida caminata hacia un lado ves el enorme agujero que la criatura hizo Dentro de la choza hay solo los restos comidos de fruta que solían residir ahí La criatura dejó un rastro de frutas medio comidas y aplastadas Tú sigues el rastro guiando fuera de la villa de los lagartos Ok, ahora en este caso voy a ver cómo están los toros ahora Solo para sencillamente seguir todo correctamente La atmósfera en la villa de los toros es diferente hoy Tú ves toros jóvenes y adultos dirigiéndose de la tienda del encargado Algunos de ellos llevan decorativos como banderas y jarrones llenos con jugo Caminas y tocas el hombro de un guerrero toro poniendo algunas piedras solares en los jarrones Disculpa, ¿qué está pasando? El toro gira su cabeza hacia un lado para dirigirse a ti Las preparaciones para el festival Creo que recuerdo esto, el festín del fuego, ¿verdad? El toro gruña afirmativamente Si quieres ayudar, ve a hablar con el jefe Él podría tener algo de trabajo para hacer Ok, pensaré en ello Ok, vamos a ver al encantador jefe A la vez que te aproximas a la tienda Ves a una toro femenina hablando hacia Axel Ella parece estar estresada con su cabello desarreglado Y una mirada frenética en sus ojos Tomó todo de la unidad de almacenaje No tenemos comida para el festival Ay, Dios santito ¿Fue un lagarto? No, no lo creo Parece como el mordisco Como marcas de un mordisco Ella dirige a Axel algo que encaja en la palma de la mano del jefe El jefe aguanta una manzana medio comida Y la observa desde cada ángulo Dejó un rastro Ay, una fina línea de frutas caídas a unos cuantos pasos Asegúrate de que nadie toca la escena del crimen Obtendría alguien para ello Axel entonces se da la vuelta hacia ti Saco de pulgas Espero que no estés haciendo un hábito de sobreescuchar las conversaciones de las personas Más o menos Nunca jefe Axel Solo fue una coincidencia Obviamente Eso aparte como podrías haber escuchado Algo ha robado las frutas que reunimos para el festín del fuego Ahora no puedo imaginar algo más en el espíritu del festival Que tú trayendo de regreso aquellas frutas robadas No mantendré mi aliento por toda la comida que sea regresada aún así Si hay algo que pueda hacer para tomar todos los frutos que he alimentado a toda una villa Entonces realmente eso, algo grande o hay una armada de ellos Usa tus instintos Saco de pulgas Te perdonaría a mis hombres Pero hay demasiado para hacer antes de que el festival pueda comenzar Sin mencionar la cantidad de control de daños que necesita ser hecho Los críos han estado esperando por el festival por mucho Trataré de mantener la ceremonia hasta que tú aparezcas con la fruta ¿Estás preparado para tomar el trabajo? ¿Tiempo es esencial? Tengo que decir que sí también Estoy en ello Bien, entonces encuéntrate con la encargada de la tienda y dile que te envíe Él te dará un saco para ayudarte a llevar de regreso la fruta Tú estás buscando por alrededor de 500 pedazos de fruta También deshazte de esto mientras estás en ello Él te dirige la manzana medio comida Oh Me encargaré de ello en caso de que tenga problemas rastreando al criminal Una última cosa antes de que vayas Es sobre Zane Oh Él dijo algo sobre regresar para el festival ¿Regresar? No estoy seguro de que sepa lo que quiere decir jefe Axel No te hagas el tonto, sé que él se está quedando en la taberna Tengo mis recursos Vale, él está en la taberna y no, él no mencionó nada sobre regresar Bastante irresponsable Él no tiene ni idea de lo desgraciado que esto será con el asiento vacío durante la ceremonia Quizá dele algo despacio, mucho ha sucedido recientemente Él puede tener todo el espacio que él quiera Él vendrá arrastrándose de regreso una vez que él aprenda que él no puede sobrevivir ahí fuera sin la ayuda de la tribu Qué encantador Ahora ve, esta conversación ha dejado un gusto agrio en mi boca Sí, jefe Axel No es culpa mía de que usted sea un pinche amargado, permítame decirle Ok, a ver Cargado Sí, ¿qué quiere saco de pulgas? El jefe Axel me envió a lidiar con la situación de las frutas desaparecidas ¿Lo hizo? Bueno, this is pretty much the same Ok, so it's pretty much the same Tenemos las hueas, los sacos Ok, y ahora tenemos que ir de pleno a la misión So, lo que necesitamos hacer ahora es rastrear todo esto So, veamos Primero parece que tenemos que ir al lugar donde habíamos peleado con el demonio Which is here, si no me equivoco Esto es ridículo, ¿cuán lejos va esta cosa? El rastro de frutas ha empezado a mitigarse Pero tú puedes seguir encontrando a algunos de ellos guiando más profundo en el bosque Todo lo que escuchas son sonidos de tus pasos rompiendo las hojas secas debajo de tus pies Tu paso tranquilo rápidamente es interrumpido cuando, eh, oh Cuando tres slimes salen del arbusto y corren pasándote Están llevando frutas en lo alto de sus cabezas a la vez que saltan How dare you little things Tú crees que estás acercándote a tu objetivo El olor te guía hacia donde te encontraste con el espía antes Ok, which is here Si no me equivoco No, uh, I think it's here then No, ¿dónde había sido en ese caso? I don't remember clearly Cuando estoy tratando de encontrar el lugar exacto ¡Fish! Ah, it was fucking here, I'm stupid Siguiendo el rastro de frutas, tú encuentras tu premio guardado por... Por una gran bestia de cuatro patas Tiene su espalda girada hacia ti a la vez que ocupadamente mastica las frutas que ha reunido bajo un gran árbol ¿Es un catos? ¿Cómo es un catos? ¿Qué es eso? Tú corres hacia adelante con tu espada preparada para derribarlo con el elemento sorpresa Pero a la vez que tu espada está a punto de encontrarse con su espalda Se balancea hacia tremenda velocidad Su cola te golpea en el pecho y te envía volando hacia atrás ¡Uy! Catos gruñe furiosamente hacia ti ¡Eso es un... ¡What?! ¡Oh, my God! ¡Ehm! He visto suficiente Final Fantasy para saber que esto no es bueno Saliva y pedazos de frutas bajan de sus hileras de dientes afilados Tú cargas hacia adelante preparado para rematar a la bestia ¡Oh, my, Jesus, what the fuck is that?! Ok, 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 veamos Según esto... Catos Este monstruo tiene 300 de HP y empieza con 20 de lastivia ¡Wait! ¿Can I fuck that thing? ¡Ehm! Como una pista para decirte que él es vulnerable a ataques de jugueteo Y tiende a golpear bastante duro, así que... ¡Bind up y deféndete si es necesario! Ok Espera, ¿hay una...? ¿Puede haber una escena? ¿Seguirá disponible dicha escena? ¡Ehm! A ver, es bastante susceptible Eso ya no os lo han dejado claro And I have a great curiosity For science, obviously Ehm... Ok, I can always strive, nerd Clirtea con esa cosa Si en serio acaba... Realmente lo está seduciendo Si realmente acaba sucediendo ¡Oh, my God! Lo que ha subido eso Voy a reírme feo, mamones Voy a reírme tan... Pero tan feo Ok, el baile seductor no ha funcionado del todo como esperaba ¿Por qué estás resistiendo? ¡My, my... ¡Vamos! ¡No resistes! Vamos, no te resistas Ok, ok, ok Es difícil Se está haciendo el... Oh, no tengo más de EP Oh, eh... Ok, no importa I have things I have things Ya he llegado muy lejos con esto Como para echarme atrás ahora con el flirteo, ¿sabes? Pero deja de bailar, mamón Que no ves que eso no le prende ¡Uy! ¡Uy! ¡Mamón! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos, 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 vamos Vamos, seduciendo Vamos, you can do it Vamos, ¿qué te crees que es un perro? A ver Could be Pero... Come on Why are you not seduciendo Ya me he quedado sin posiones ¿Qué es esto? Um... This looks bad This looks terrible Um... Oh, oh, them Oh, them Oh, them Can you please? Oh Oh What the fucking last Me he quedado pobre Me he quedado pobre Me he quedado pobre Me he quedado pobre Pateas a la criatura en un árbol Fuck it Antes de que pueda levantarse Tú corres hacia adelante Y balanceas tu espada Enfrente de su cuello Tu filo corta a través Y envía su cabeza desmembrada Girando al suelo Wait What about my sin? Ah Su sangre oscura Se desprende de su cuello expuesto Pintándole El tonco del árbol En un horrible color negro Por fin Está hecho Tú empuñas tu arma Y caminas hacia la pila de frutas Esto es solo suficiente Para una villa La mayoría de las frutas Han sido mordidas Tú comienzas a empaquetar las frutas En las bolsas que trajiste Ambas bolsas están llenas Con morde con frutas Pero tienes un cuerno de catos Y 600 de experiencia Ambas villas necesitan estas frutas Pero hay solo suficiente Para alimentar a una villa Entonces de nuevo Podrías separarlos entre ellas Pero entonces nadie está feliz En esa situación No, debo elegir No queda otra Ya han dicho No puede querer Y voy a ir por los lagartos En este caso Anjos con natura Los lagartos necesitan esto más Tú decides ir a la villa de los lagartos Espero que de verdad Esté sirviendo para algo esto, eh Espero Tú Arrastras los sacos llenos de frutas Todo el camino de regreso al pantano Además ya es suficiente Se siente casi como que los toros Han estado mayormente bien ¿Sabes? Mayormente digo Quiero decir Hasta Hasta han tenido sus momentitos No han sufrido daños mayores Pero los lagartos Los lagartos sí Cuando tú llegas a la villa de los lagartos Eh Hilos coloridos Se alinean en cada En cada tejado Cada lagarto está fuera y listo Algunos niños están corriendo alrededor con platos Mientras los lagartos adultos van tras ellos Tú caminas hacia la encargada de la tienda Para descargar tu carga Aquí tiene Las bolsas de frutas descansan Con un pesado Tirón De la escritorio de la encargada de la tienda Oh vaya No esperaba que hubiera tantas intactas Sí Somos afortunados Esto es solo suficiente para toda la villa Sí Esto es perfecto para esta noche Las tendré preparadas y listas Para cada familia Serías tan amable de enviar las noticias Al jefe Nausus De que el festival puede comenzar esta noche Estaré feliz de ello Gracias querido Tú te diriges a encontrarte con Nausus Vale Solamente espero Que ya me quieras un poco más por esto En la cámara del consejo Nausus parece estar dormido en el trono Am Tú caminas más cerca Hacia el lagarto durmiendo Sus pesados pectorales Se levantan y caen Con cada aliento Tú permaneces lo suficientemente cerca Para que ambos de vuestros pies se toquen Recostándote tu hocico Se acerca hacia el lado de su rostro Tú te sientes sonriendo sobre él Tú giras tu cabeza hacia un lado Preguntándote lo que podría hacerle despertar O tal vez si tú no lo harías Tú no deberías hacerlo para nada Las posibilidades son infinitas Quizá un beso en la mejilla O quizá un agitamiento de sus amplios hombros O si quieres podría sorprenderle con un ruidoso grito Tú te das la vuelta para solo mirar a Nausus Mirándote con una sonrisa juguetona Eh, hola Una pequeña pista Si quieres ir a hurtadillas hacia alguien Podrías querer lavar el sudor de tu pelaje primero Ay, sorry, me pillaste Tú das un paso hacia atrás Y evades mirar a Nausus a los ojos Cada fibra de tu cuerpo se endurece Y bloquea Haciéndote sentir como un enorme Solo quería reportar que las frutas han sido enviadas Bien, muy bien Entonces aquí está tu recompensa ¡Uh, 400 monedas! ¡Me estoy haciendo de oro! Gracias, yo... Será mejor que me vaya Espera un minuto ¿Quién dice que tu recompensa termina aquí? También extiendo una invitación hacia ti para asistir al festival Y tú puedes tener... Tú puedes ser mi invitado a mi lado ¡Guau! Entonces puedes ser tan cercano a mí como gustes Tú elevas un dedo para intentar decir algo Pero tú solo te sonrojas y pujas de regreso Ok Aquí, necesitarás esto Nausus ha comprado un pedazo de papel de su bolsa Es una lista de letras ¿Para qué es esto? Es una parte de la tradición de la villa De que una nueva canción se escrita en honor al festival Y es cantada por todos de la tribu Eso es genial, pero... Ni siquiera sé la melodía Tú puedes solo cantar mientras... Cuando la canción empiece No es un gran problema Nausus entonces llama a un guardia de las cámaras Y le ordena instruir a la gente de la villa Para comenzar con el festín Él vendría debajo más tarde El guardia se va llevando a cabo sus órdenes Creo que eso es todo Ahora puedo regresar a practicar mi discurso para el gran evento Vale, supongo que te veré entonces Nausus bostece y asiente Ahora ya me quieres Ahora ya me aprecias un poquito más En tu camino hacia tu choza Ves a los lagartos ajustando dos grandes mesas de camino Que se unen de izquierda a derecha de la villa La tienda del... El encargado de la tienda de los lagartos Con la ayuda de unos cuantos guardias Traen grandes boles almacenados con fruta de antes Y las colocan en las mesas Los niños todos observan con ojos hambrientos a la comida Ven, si es que aparte están super felices Podrías prácticamente sentir la emoción en sus rostros Tú sonríes observando a los niños reunirse alrededor de las frutas Sin embargo, lo mismo no puede ser dicho de los adultos Que observan con sonrisas agotadas Para los niños pueden seguir viéndose como el año festival anual Como un momento de celebración A la vez que lo escudaron del conflicto de la guerra O tal vez pusieron un rostro valiente Para no preocupar a sus padres Tú te preguntas cuál es cierto Entonces tu nariz se retuerte A la vez que captas una olisqueada De un olor sudoroso fuerte Tú elevas tu mano derecha y olisqueas Eres tú Quizá deberías lavarte, Levi Nausus tenía razón Necesito un baño Tú te diriges a la choza en la villa de los lagartos para limpiarte Imagínate Si ocurre un momento especial con Nausus Yo quiero estar bien y lista Todo sea sea, ¿no? ¡Uh! Algo de tiempo pasa a la vez que te limpias en la choza Cuando tú te vas Tú ves a todos los lagartos Saliendo de sus casas La mayoría de ellos se sientan Al borde del camino Con sus amigos y familiares A la vez que comen la fruta de antes Las mesas de fruta de antes Ahora se han ido Y en su lugar hay un grupo de niños lagarto Practicando su canción Entre la multitud ves a un Silly Sin estar No muy entusiasmado Permaneciendo al lado solo Solo voy a ir más cerca hacia los niños No es que ese lagarto me caiga bien Que se diga eso Decides ir a escuchar a los niños prepararse El lugar más cercano es tomado por el trío de lagartos ¡Ey! Tú permaneces al lado de ellos Sin atraer la atención hacia ti mismo Me gusta esta nueva canción Pero no aguanta una... Pero no aguanta una vela Contra aquella que cantamos Cuando éramos más jóvenes Si nuestra canción tenía Los tonos más pegadizos ¿Recuerdas como la multitud Estaba gritando mientras cantábamos? No creo que eso sea por algo bueno Blef era el mejor cantante ¡Oh! Blef, todos lo éramos Sigo recordando la letra Uno empieza cantando una frase De su vieja canción El chir... La voz chirriante de su voz Hace que tu pelaje se levante ¡Oh! Escalofríos Recorren tu espina Haciéndote agarrar Mantener aguante de tus oídos Para... Para apagar el ruido Entonces Duo se une y canta Entonces Blef ¡Que alguien lo detenga! Las frecuencias combinadas de sus voces Son demasiado para aguantar Tú sientes tu cabeza chirriando Mirando alrededor Los demás lagartos Están... Están... Yéndose hacia el trío también Y aún así Los tres están inadvertidos De la respuesta de todos los demás En su lugar Están engrosados en su canción El trío detiene su canto En el momento en el que su jefe aparece ¡Guapo! Chicos, cantando vuestro viejo tono Ah, recuerdo ese año El jefe deje en sus brazos Sobre los hombros del trío ¡Sí, jefe! ¡Fue el mejor! ¿Disfrutó nuestra canción? Oh, suena... Justo como vosotros chicos Cantasteis aquel año ¡Sí! No es algo para estar felices El trío choca a las cinco Y empiezan elogiándose Los unos a los otros Por un trabajo bien hecho Nausus pone una mano Sobre tu hombro Y apunta hacia el lugar vacío Cerca de los niños lagarto ¿Vamos? ¡Oh, sí! ¡Vamos! A la vez que caminas lejos Susurras hacia Nausus Eh... Gracias, por cierto No lo menciones El momento en el que Nausus Permanece delante de toda la villa Él comanda su atención Con todos en silencio Nausus comienza hablando Tú estás sorprendido De escucharle hablar En una serie de siseos Es un lenguaje Que no reconoces Pero todos los demás Están escuchando intencionadamente Cuando él termina su discurso Los lagartos todos Vindan en unisono Los niños lagarto Empiezan cantando su canción Tú sacas la nota de las letras Y te dejas llevar Las voces de los niños Cantando vibran A través de la villa Sus voces melódicas Ponen tu corazón en calma Después del primer verso Termina El resto de la villa se une Toda la villa erupciona En una canción Solo déjense llevar A la vez que cantas Tú te das la vuelta Hacia Nausus Él está tarareando Junto a la canción Él se da de cuenta De ti mirando Y francamente Giras su cabeza Tú sonríes con tus ojos Y continúas cantando Más cerca hacia él Nausus está atraído Está atraído Por tu canto Y hacia tu rostro Él empieza Tarareando contigo A la vez que tú cantas Esto está funcionando People Los segundos pasan En minutos Y ambos continuáis Transfigidos Mirándose el uno al otro Pésense por Dios Podrías mirar Hacia los brillantes ojos Del lagarto Sin parar En algún punto Te olvidas De que estás cantando Y solo escuchas A Nausus Tarareando Hacia ti Los demás estaban mirando No te importaba Todo lo que importa Es este momento Entonces la canción Termina Los gritos de la gente De la villa Te despiertan Fuera de tu trance Eso fue Una buena canción Gracias Tú te haré Deaste bien también Nausus sonríe Con el fin de la canción La multitud Comienza a dispersarse Y regreso en sus hogares Supongo que debería irme Justo a la vez Que te das la vuelta Para irte Nausus Te agarra tu mano Espera ¿Sí? El líder lagarto Gira su cabeza Lejos de ti La noche sigue siendo joven Y me estaba preguntando Quizá Quizá querrías Tomar una bebida Conmigo Quizá la próxima vez ¡Levi! ¡Levi! ¡No! Nausus se da la vuelta Hacia ti Con un fruncimiento Oh Ok Tú das un paso Hacia delante Y acaricias a Nausus En la mejilla Gracias por dejarme Ser parte del festival Es sonríe Y tú caminas De regreso A tu choza Madre Que lo parió ¿Cómo que lo rechazó? ¿Cómo que lo rechazó? ¡Levi! ¡Pero qué mierda Te pasa! ¡No! 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 ¡No!